Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor Y en este caso os traigo un vídeo improvisado Aunque bueno, ahora que lo pienso, el 90% de los vídeos del canal son improvisados Pero bueno, es una cosita que surgió en uno de los directos que estuve haciendo ayer en Twitch Y el caso es que actualmente y de forma limitada, hasta poquito antes de que termine este mes de junio Podemos conseguir la friolera de 1000 de acero por hora Gente, una burrada, porque desde que yo estoy farmeando he conseguido 5000 de acero Y la verdad que para ser una persona que no juega mucho, debo decir que renta El caso es que caí en la cuenta de esto, como ya digo, en el directo de Twitch Y no sé si todo el mundo estará al corriente de esto, pero bueno, no me cuesta de nada informar Como ya sabéis, tenemos el evento de sombras de Hitokiri implementado con este nuevo modo En el que tenemos que ir consiguiendo almas y metiéndolas en los puntos de captura, ¿vale? Pues se trata de jugar este modo y ahí es donde vamos a farmear el acero Pero ojo, no basta con entrar y jugar y punto, hay que hacer las cosas bien hechas Se trata de terminar las partidas en una media de 3 minutos, lo estaba haciendo yo 3 minutos y pico, 4 minutos, ¿vale? De modo que cada 10 minutos completemos 3 partidas Ganaremos por partida 40 y pico, 50 y pico de acero Lo que nos da 150 de acero cada 10 minutos Que por 6 son 900 de acero Gente, que si a esto sumamos las misiones, ¿vale? Lógicamente al principio nos dará un bosteo muy fuerte cuando completemos las misiones diarias Y a medida que tengamos misiones más difíciles de completar, pues irá bajando este bosteo Pero bueno, vamos a estar ahí en torno a los 900, mil y pico de acero Así que nos va a quedar una media de mil de acero aproximadamente por hora Que está muy bien Además es una forma muy útil de farmear todos los cosméticos, efectos y demás cosas que tenemos para este evento Así como ir subiendo de nivel nuestros personajes rápidamente Renta muchísimo en serio jugar este modo Pero ojo, para terminarlo en 3-4 minutos nos tenemos que centrar en lo que va a este modo Es decir, conseguir armas y meterlas en los puntos Para meter rápidamente en ruptura a nuestro enemigo Y ahí es ya cuando nos enfrentamos a ellos Si queréis echar unos duelos o mediros las varas a ver quién la tiene más larga contra vuestro adversario Pues para eso ya tenéis el modo de duelos o tenéis los dominios Aquí se trata de ir al meollo Farmear almas, meter almas, ruptura y vencer al enemigo Porque si no, si nos liamos a pelear contra nuestros enemigos Las partidas se nos van a 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos Y se nos jode la media de farmeo Así que muy importante lo más rápido posible Farmear almas, meter al equipo en ruptura y eliminarlo Esto funciona muy bien también si jugamos con amigos, ¿vale? En una premade O si encontramos una partida que tiene jugadores estables Y todo el rato van a dar a repetir jugar Porque básicamente terminamos partida Volvemos a jugar, damos todo el mundo a preparado Empezamos otra partida Terminamos partida, preparados, empezamos otra partida Y así todo el rato Como ya digo, lo ideal es jugar en grupo Así un amigo tuyo te puede ir cubriendo de los adversarios Mientras tú te dedicas a farmear almas Pero yo he estado jugando solo Y funciona también perfectamente Vas a lo Indiana Jones por el mapa Farmeando todos los minions De vez en cuando Si te encuentras algún adversario que va cargadito de almas Pues te pegas contra él Y rápidamente a los puntos A o B a meter esas almas Para asegurarnos la ruptura Tirarnos contra el enemigo Eliminarlo Y vuelta a empezar Preparado y otra partida Como ya digo, absolutamente todas las que he jugado Han estado dando 40 y pico 50 y pico de acero Más las recompensas de las misiones Así que bueno Todos aquellos que hayáis jugado en este modo Imagino que ya habéis caído en la cuenta de esto Pero la verdad que no me costaba nada Compartirlo con vosotros Creo que es un método muy útil A la par que interesante De utilizar mientras lo tengamos disponible Hasta el 27 de junio Así que nada gente Hasta aquí este breve vídeo de hoy Que no me quiero enrollar nada más Espero como siempre Que os haya sido de utilidad Que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar vuestro like Que se agradece un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con For Honor Pues como estas y otras cositas Que iré contando Cualquier cosa que me queráis decir O con la que queráis contribuir Lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios Y también os invito a que me sigáis En mi Twitter Si todavía no lo hacéis Arroba YugoGames Con tres y Seguramente estaré haciendo directo en Twitch También en los próximos días Vale Yugo con tres y Barra baja Tv Aprovechando A farmear el evento a tope A ver si me saco unos aceros Y nos ponemos nuevamente en cien mil Y poco más que contaros gente Que he dicho todo esto Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós